La actriz Elena Furiase se encuentra de viaje en Marruecos, más concretamente en la ciudad de Marrakech. La hija de Lolita Flores ha viajado hasta el país africano por temas de trabajo, aunque también ha tenido tiempo para poder visitar la ciudad, dejándonos estas instantáneas en su cuenta de Instagram. Y es que Elena Furiase se siente como una auténtica princesa trabajando estos días. Y más que encantada cuando se hace unas preciosas fotografías junto a este particular gato.